Invitada, exactamente. Bueno, buenas noches. Feliz primavera. Gracias. Así que bueno, para celebrar la primavera traemos un tema muy acorde junto a Cintia Leder. Que Cintia Leder me acompaña hoy. Ella es licenciada en Biología, es doctora en Biología de la Universidad del Sur. Además es investigadora del CONICET dentro del CEAMPA, que ahora nos va a contar un poco mejor qué es. Y es docente de la Universidad de Río Negro en las materias de botánica y de ecología. Así que bueno, bienvenida Cintia, gracias por venir. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy queríamos hablarles sobre el potencial de uso de plantas nativas en espacios urbanos, en espacios verdes, en jardines. Pensando en que estaba empezando la primavera, les trajimos varios ejemplos de flores que van a empezar a aparecer en el monte nativo. Y que estaría bueno que vayamos conociendo por qué las plantas nativas tienen un gran potencial ornamental y además de que son vistosas y lindas, nos traen varios beneficios. El mayor beneficio es un ahorro de recursos, tanto de recursos naturales como de recursos económicos también. Porque pensemos que las plantas nativas están adaptadas al clima de la zona, por lo tanto requieren un menor uso de agua, un recurso que tenemos que cuidar muchísimo. Están además adaptadas a las heladas del invierno, por lo tanto no tenemos que cuidarlas durante el invierno ni durante el verano, porque también están adaptadas a las fuertes temperaturas y la gran exposición solar de nuestra zona. Entonces eso cierra por todos lados, es un gran negocio apostar a plantas nativas, pero además no tenemos que realizar control de insectos plagas, entre comillas, porque también están adaptadas a interaccionar con los insectos nativos de la zona. Tampoco son propensas a contraer enfermedades, porque justamente evolucionaron con estas condiciones. Entonces también interaccionan de manera natural con la fauna nativa y son fuente de atracción de mariposas nativas, aves nativas. Entonces al incorporar plantas nativas a nuestros jardines, además de estar promoviendo la conservación de nuestra flora, también conservamos la fauna nativa y las interacciones. Perfecto, un combo. Perfecto. Cierra por todos lados, además de darle una identidad regional y patagónica a nuestros jardines. Bien, exacto. Y bueno, Cintia, trajiste algunos ejemplos de algunas plantas nativas que podemos llegar a incorporar en nuestros jardines. A ver cuáles son. Por ejemplo, esta es una planta ornamental exótica que se comercializa muchísimo y se utiliza mucho en jardinería, que es la cineraria, también le dicen cenicienta, y es nativa de la región mediterránea, o sea, no es nativa de nuestro país. Y nosotros tenemos una planta muy parecida que es el charcado, que además tiene propiedades medicinales y culturales muy fuertes, que es nativa de nuestro monte argentino y que tiene un gran parecido. Las hojas con este color grisáceo que contrasta también en los jardines, las flores amarillas, florece muchísimo porque justamente le viene bien nuestro clima. Esta es la margarita amarilla, que es la más utilizada y la que se consigue con mayor facilidad en los viveros, que es originaria de la región sudafricana. Pero nosotros tenemos el romerillo, que es muy parecido, florece masivamente y además florece por un largo periodo de tiempo y también es nativa de nuestro monte. Y por ahí algo que la gente busca cuando va a buscar una planta o un vivero y le ofrecen una planta exótica, es que la floración sea duradera. Y eso es algo que tal vez muchas especies del monte no logran, porque la floración es un gasto muy grande para una planta. Pero las plantas ornamentales fueron ampliando su tiempo de exploración a través de mejoramientos, de cruzas y de selección de algunos individuos dentro de las poblaciones que florecían por más tiempo. Entonces nos llevan la ventaja, digamos, porque fueron seleccionadas por los seres humanos durante muchísimos años y eso es algo que nuestras plantas nativas todavía no pasaron, pero que podríamos empezar a hacer, a buscar que la floración dure más, la floración de la floración. Sí, exactamente. A ver, una otra. Esta es preciosa. Este es un ejemplo bastante parecido. La más común es la gazaña. Esta es una planta también que se comercializa mucho y también está adaptada a regiones un poco semiáridas, entonces crece bien. Por ejemplo, los balnearios usan mucho en los jardines de los balnearios, en los jardines que no van a tener mucho cuidado. Pero nosotros tenemos la contrayerba, que es muy parecida también. Es nativa, es nuestra y es muy, muy bonita. Sí, muy parecida. Una otra. Ay, esta me encanta. Este es el ejemplo favorito de él, sí. Tenemos la Santa Rita también muy conocida. Y se puede ver por todos lados. Sí, por todos lados. Se usa para hacer cercos, para tapar rejas, como en este caso, sí. Tiene una flor con unas estructuras accesorias muy vistosas. Y nosotros en el monte tenemos una planta que, de hecho, comparten el nombre, sí. Aquella es Bongambilla expectabilis, esta es Bongambilla espinosa. Son parientes y también tiene flor con accesorios vistosos. Acá tenemos una gama de colores variada, desde rosa viejo hasta colores más amarillentos o blanquecinos. Pero también florece masivamente y es muy bonita. Y acá un caso que me parecía que, además de, tiene dos cosas para destacar. Primero que la retama de olor, cuando no tiene flores, se parece mucho a esta planta que es la monteafila, la matasebo o la del oro. Y muchas veces lo que nos dicen es, bueno, pero la planta cuando no tiene flores no es linda. Y bueno, pero la retama, digamos que tampoco es muy linda. Tampoco es una cosa muy bonita. Y las flores de la matasebo son preciosas. Es un color violeta, una estructura rara. Se llena de flores y es muy, muy bonita de ver. Y además, algo que no nombré antes, pero que está bueno traerlo ahora. O sea, empezar a incorporar plantas nativas en el jardín nos ahorra crearnos un problema a nivel ambiental, que es el de darle lugar a una especie que puede ser potencialmente invasora. Sí, hay muchas regiones de nuestro país en las que la retama ha invadido, sí, la zona de Bariloche, Sierra de la Ventana. Y se ha expandido en el ambiente, modificando el ambiente, excluyendo especies nativas. Entonces, saber que usamos plantas de nuestro lugar hace que evitemos posibles invasiones biológicas, que pueden tener grandes consecuencias. Tenemos acá la cresta... ¡Ay, perdón! ¡Ay, se me fue atrás! Esta, la otra favorita de Delfi. La Delfi tiene muchas favoritas. Es la vara de oro. Esta es una especie nativa del monte y del espinal argentino. Es muy parecida a la cresta de gallo, que es también muy utilizada en jardinería. Y tiene como esa llamarada de flores, muy vistosa. Se llena de insectos también, de mariposas, de todo. Sí, sí. Y esta es de la región tropical. Requiere varios cuidados. De hecho, tiene unas hojas muy grandes por todo requerimiento de hídrico. Y esta no, es de hojas más chiquitas, adaptadas a nuestra zona. Ah, casi. Pensaba un poco en esto que recién decías de los viveros, ¿no? Y digo, cuando uno va a comprar a los viveros por ahí, se encuentra con estas, digo, las nativas. ¿Las podemos pedir? ¿Las podemos encontrar en los viveros? Porque no suelen estar en la oferta, ¿o no? No, es verdad. Esto está muy bueno porque es algo que también quería hablar. De esta en media hora, Cásar. Porque es una pregunta que nos ha surgido mucho en espacios donde pudimos interaccionar. Y las recorridas que hemos hecho de interpretación de flora nativa, que la gente nos dice, qué lindas son estas plantas, yo quiero tenerlas en mi jardín, ¿qué puedo hacer? Bueno, en nuestros viveros no hay muchas opciones de nativas. Hay algunas plantas nativas de Argentina, pero no hay particularmente de nuestra zona. Sí. Entonces, acá hay una cuestión de también intentar que desde la sociedad haya una demanda, ¿no? Si uno va al vivero y dice nativas, no tenés, tal vez al dueño o dueña de vivero empieza a averiguar dónde puede conseguir plantas nativas y empieza a haber también un stock. En este momento es muy difícil conseguir plantas nativas. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a aprender cómo reproducir plantas nativas en nuestros hogares. Bien. Y entonces ahí me voy a saltar un poquito de lo que íbamos a hablar después, pero te lo cierro ahora. Ahora, estamos planificando unas jornadas el 30 de septiembre, el sábado 30, en la Universidad de Río Negro sobre uso de plantas nativas en espacios urbanos y a la mañana vamos a tener una serie de charlas donde nos vamos a contar diferentes experiencias de uso de plantas nativas y durante la tarde vamos a hacer un taller de reproducción de nativas. Las jornadas son abiertas al público, son libres y gratuitas, así que estaría bueno que podamos participar. El flyer ahí lo están pasando bien. Las jornadas son en la Universidad de Río Negro. Y el taller, bueno, incluye justamente este tema de reproducción de nativas. Es interesante porque, bueno, para poder empezar a quienes les gusta trabajar con la tierra, tenerlos en sus casas, ¿no? La posibilidad de poder, bueno, ¿cómo se consiguen? ¿Cómo se consiguen? Sí, 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 es un problema porque la verdad es que algunos viveros tienen algunas plantas nativas que por ahí consiguen desde viveros de la pampa que les mandan, pero tampoco son de nuestra zona. Entonces, bueno, es también, a veces es otro problema. Y nos había quedado una imagen, o dos, no me acuerdo, ejemplos. Ah, esta también. Esta es interesante porque es un árbol. Claro, es un arbolito, es un buen árbol de vereda porque es un árbol que no crece mucho, no trae problemas con las raíces y es bastante parecido al limpiatubos, que es originario de Australia, porque además de que tiene una estructura similar en altura, tiene los estambres, que son estos filamentos rojos grandes en las flores, que se asemejan bastante a los del limpiatubos, pero son más lindos porque son nuestras. Y ¿cómo se nota esto? Porque digo, yo reconozco todas las de aquel lado, pero estas no reconozco ninguna. O sea, estamos acostumbrados o acostumbradas a ver por todos lados las plantas nativas. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, pensando por ahí en los espacios verdes de las ciudades, cómo todos los espacios verdes de las ciudades se parecen entre sí, y no importa en qué región del país estemos, las plazas tienen césped, un ciprés o un cedro, rosales. La Santa Rita, por ejemplo, que la ve en todos los espacios. Sí, y entonces estaría bueno aprovechar nuestras especies para darle identidad a nuestros espacios verdes, a nuestras rotondas, canteros. Sí, es verdad. No sé si queda alguna otra imagen de estas. Y si no... No creo que ya no. ...del botánico. Ah, del botánico. Porque también queríamos comentar que hay un espacio en la Universidad de Río Negro, que es un jardín botánico, que representa, es una porción, digamos, de nuestro monte nativo, y está bueno conocerlo, saber qué está. Está justo adelante de la sede, de la sede que está yendo para La Boca. Y bueno, también está bueno conocerlo, saber qué está. Y también, bueno, las jornadas que van a tener lugar el 30 de septiembre... Van a ser ahí. Van a ser en ese lugar. Vamos a estar ahí también. Sí, tenemos una... Ah, ¿te querías decir algo de las páginas vos o yo le digo yo? Ah, no, sí. Mencionar esto también que tenemos, tanto Cintia como yo, trabajamos en el CEAMPA, que es el Centro de Estudios Ambientales desde la Norpatagonia. Por sus siglas, CEAMPA. Y bueno, tenemos Facebook, tenemos Instagram, así que nos pueden seguir. Y ahí compartimos todas las actividades que hacemos en relación a las plantas nativas, al monte, y bueno, al cuidado del ambiente en general también. El Jardín Botánico también tiene Facebook, Instagram, ¿no? Pero se lo voy a tener que hacer, la juventud lo pide. También pueden seguirnos por ahí y vamos a ir mostrando actividades en el Jardín Botánico. Y ahí se pueden hacer consultas también. Sí, 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 lo que quieran. Sí, sí, sí. Buenísimo. Todos los mensajes que quieran mandar, bienvenidos. Así que. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante y bueno, muy lindo poder conocer también estas plantas, estas flores, tener la posibilidad. Y vamos a seguir recordando lo que va a ser este encuentro, esta jornada, el 30, allí en la universidad. Así que muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por invitarme y por interesarse por las problemáticas ambientales y las soluciones ambientales de nuestra familia. Claro, no son problemáticas, está buenísimo. Hacemos un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. Viernes. 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 Viernes.